Pero bueno, educación. ¿Podríamos ser educados? Podríamos no serlo. ¿Dónde puedo construir un colegio? A ver, en mis zonas. ¿Hay alguna zona no asignada por aquí dentro? No, padre. Sí, por aquí. Pues ahí puedo poner el colegio, por ejemplo. Y el hospital. Bueno, clínica. ¿Construimos? Es una buena idea construir un colegio al lado de la clínica, que los chiquillos son muy así. Y se escapan de clase. Y se pueden robar medicamentos de la clínica. Y podemos tener un problema. Así que, literalmente, no se me ocurre ninguna objeción para hacer esto. Vamos a poner la clínica y vamos a poner el hospital. O sea, el colegio. Uno al lado del otro. ¿Qué os parece? O a lo mejor no. Mira, es que ya digo. Luego los padres se enfadan porque están los chiquillos, que están más drogados que nada. Y no es una buena idea. Lo que pasa es que creo que tengo peor cobertura. No tengo tampoco la mejor cobertura del mundo. En la intersección tendría que derribar alguna casa, pero me gustaría que la gente sea más o menos educada. Que sois unos paletos. Que no es lo que quiero decir, pero sois unos paletos. ¡Paletos! Así que... No tengo la mejor cobertura del mundo. No os voy a engañar. Aquí tendría que derribar tres edificios. Dos edificios. Venga, ahí. El colegio en todo el medio. En un barrio súper bueno. ¿Dónde va a parar? Míralo. Míralo. Fabuloso. Y la clínica a tomar por culo. Para que la gente tenga que provocar atascos cuando quieran llegar hacia ella. Bien. Tenemos industria. Está contaminando un montón. Fabuloso. Buen trabajo, chicos. A ver si... Conseguimos que por fin la madre naturaleza se doble ante nuestra voluntad. Seguir contaminando todo lo que podáis. Y no tengo electricidad. Ah, no. Sí que tengo. Sí que tengo. ¿Cómo van las zonas de electricidad y de agua y todo eso? ¿Cómo vamos de electricidad? Regular. ¿Cómo vamos de agua? De agua. Bien. La puñeta de la torre esa es Hulk. No hay quien la pueda con ella. Más bolinos de viento. No puedo. No tengo dinero. Mierda. Estoy sin cuartos. Y ahora mismo el consumo de electricidad está por las nubes. He construido más rápido de lo que debería. Como tenía que ocurrir. Tiene que haber alguna forma de solucionar esto. Necesito más molinos. Podría pedir un préstamo. Pero luego no sé cómo lo recupero, la verdad. Porque de electricidad estamos mal. Probablemente la culpa sea del colegio. Demasiados chiquillos. Ahora han puesto en las aulas ordenadores para todo el mundo. Y esto no puede ser. ¿Cantidad? ¿Puedo pedir 20.000? ¿Puedo pedir 21.000? De dinero. A pagar en 52 semanas. Con un interés súper elevadísimo del infierno. Y al final pagaría 21.000 nada más. Voy a solicitar un préstamo. Voy a solicitar un préstamo. Porque no tengo dineros. Y tengo que construir un molino. O puede que dos. Ya que estamos y nos cobramos en salud. Así. Que tengamos ahí un zigzag. Vamos a construir ahí todos los molinos súper bien. Y creo que ganan... No. Ganan 7 de megavatios todos. Ahora tenemos electricidad bastante. Aunque tampoco es una exageración. No sé cómo estáis chupando del bote, tío. Ya digo. Los ordenadores... Ordenadores en las aulas. Lo de regalarle tables a los alumnos. Pues... No sale a cuento. Estamos chupando electricidad. Que es una cosa para verla. Y no hemos montado los casinos todavía. Yo no quiero imaginar cómo será cuando montemos los casinos. La gente está viniendo a las puertas. Está... Madre mía. Por ejemplo, tú. Es una tienda... Corner Shop. Una tienda a la esquina. Que no está en la esquina. Villa Olí. Hay cosas que están en español y otras que no. Villa Parque. Villa Lafayette. Con 5 niños, 6 adultos. ¿Cuántas familias, 3 familias están viviendo aquí? Todos analfabetos. Que eso es una cosa que mola bastante. Si le das a las casas. Puedes ver las familias que viven ahí. Es todo bastante completo. Pero un poco desconcertante. Vamos a ver esta casa de aquí. 3 familias. Esto es una vivienda... O sea, es una vivienda... Ah, bueno, no. Parecen como 2 viviendas. Pero aún así 3 familias. En alguna de las 2 casas se están viviendo 2 familias a la vez. Y no sé cómo, pero vale. Con nada más que un chiquillo. Luego la población ahí está súper envejecida. Pero que puedan vivir 3 familias. O 4 familias incluso. Pero macho. Lata de sardinas. No preferís tampoco. Para vivir... Mira que hay una familia nada más. Los únicos... Los únicos decentes. Los Gasol. ¿Se han venido a vivir los Gasol? ¿Pau? No sabía que te habías venido a Eurovegas. Pensaba que en América estabas guay. Pau Gasol se ha venido a vivir a nuestra ciudad. Pau Gasol. Y puedo ver... Porque se pueden ver más estadísticas de las cosas. Están felices aquí. Buen trabajo, Pau. Luego te traes al hermano y nos vamos por ahí de cena. Cuando construyamos los casinos. Y hacemos un anuncio o alguna cosa. Hacemos un anuncio de que salgas que Eurovegas es lo mejor del mundo. Y podemos traer turistas a casco porro. Te damos un porcentaje. Está súper bien. Ya verás que bien. Pau Gasol, señores y señores. Lo tenemos viviendo en la ciudad. Perfecto. Fabuloso. Mientras tanto, seguimos teniendo un problema de polución grande. Importante. A ver. ¿Qué más cosas necesito construir? Luego me tengo que empezar a fijar porque... Por ahora tengo bastante buen servicio. Tengo que empezar a ampliar la ciudad. Debería. He jugado, ya digo. No tengo mucha idea del juego. He jugado muy, muy poco. Así que voy a ir súper a tientas. Y probablemente la ciudad esta vaya a quebrar en algún momento. Pero le podemos echar la culpa a los de Podemos probablemente cuando eso ocurra. Así que no pasa nada. No pasa demasiado. Y si planto un... Uh, puedo plantar. Puedo plantar un molino de viento en toda la rotonda. Va a ser la cualidad de nuestra ciudad. Molinos de viento en cada rotonda. Con una súper polución acústica. Una contaminación acústica que te mueres. Va a estar la gente que van a venir las demandas. De 5 en 5. Pero bueno. Por ahora no quiero construir más molinos de viento. Gracias. Debería plantearme a lo mejor hacer otra cosa que no sean molinos de viento. No dan mucha energía. A ver si empiezo a desbloquear cosas. Podemos mirar los logros. Cuánto nos falta aquí abajo. Que no lo estoy tapando con la cámara afortunadamente. Y tenemos que llegar a 1000. Aldea pintoresca. Pintoresca lo es. Sobre todo por las rotondas. ¿Podemos construir más rotondas? Probablemente. ¿Puedo desbloquear un nuevo área? Que esto me interesa. Porque tenemos que empezar a pensar en Malinador. Tenemos que empezar a pensar. ¿Dónde ponemos los casinos? Seguramente por aquí en medio. Guau. Joder. ¿Qué habéis comido? Por amor de Dios. Si sois cuatro familias. Santa madre de Dios. Van a empezar a venir los gallegos. Aquí con los carteles de nunca maíz. Ah, y me están pidiendo zona residencial a cascoporro. Enseguida construyo. Pero es que me acabo de dar cuenta que el Prestige se ha estrellado en nuestra orilla. ¿Estamos reviviendo la historia de España o cómo va esto? ¿Van a empezar a venir aquí la marea blanca a quitar mierda? Eh, esto es más de lo que pensaba. Pero bueno. Ya digo, van a empezar a venir con los carteles de nunca maíz. Y me van a crear un problema político. ¿Van a empezar a votar a otros partidos? Porque lo estoy haciendo fatal. Y efectivamente, santo de Dios, tenemos un problema de producción importante. Pero bueno. Ya nos preocuparemos cuando lleguen las elecciones. Por ahora estamos a salvo. Ahora. Zonas residenciales nos piden un montón. Y se me ocurre que tenemos que empezar a ampliar a zonas distintas. Ya que tenemos una rotonda muy bonita. Y por muy bonita quiero decir, vamos a demoler cosas. Vamos a poner nuestras propias salidas aquí. Vamos a construir un poco más alejados a lo mejor. Lo que pasa es que entonces toda la infraestructura que tengo por aquí la desaprovecho un poco. Pero bueno. Vamos a hacer otra salida por aquí. Y vamos a empezar a poner más rotondas. Es lo importante. Vamos a hacer otra salida por aquí. Y hay que empezar a ampliar para ir a la costa. Vamos a la costa. Quiero empezar a ampliar para ir para allá. Vamos a hacer aquí un poli. Vamos a hacer aquí una figura súper rara. Donde ya veré que meto aquí en medio. Pero bueno. Más rotondas. Es lo importante. Más rotondas. Muchas más rotondas. ¿Cómo te girabas tú? Mira. No lo puedo creer. La he puesto hasta bien. Fabuloso. Esta rotonda es perfecta. Literalmente perfecta. Que ni he hecho aposta. Y vamos a empezar a crear aquí otro barrio. Vamos a crear varios barrios. Y luego lo conectaremos de las formas más feas y más raras que pueda. Y va a ser todo muy extraño. Espero no acercarme a los molinos. Pero vamos a crear otro barrio por aquí. ¿Por qué no? Todo súper desorganizado. Súper bien. No tiene por qué ser un barrio muy grande. Más o menos algo así. Y vamos a ponerlo más concentrado. Algo tal que así. Con una calle aquí entre medias sin motivo aparente. Solamente porque sí. Y... Zonas residenciales. Eso va a ser la zona del comercio. Mira. Pum, pum. Fabuloso. Y el resto todo residencial por ahora. Porque me piden también un poco de comercio. Así que ¿por qué no? Residencial me piden bastante. Así que vamos a poner tal vez por aquí. Y esto va a ser todo muy extraño. Luego no sé cómo voy a hacer las intersecciones por ahí. Pero más rotondas seguramente. El caso pone aquí otra rotonda. Otra rotonda. En cada... Todas estas cruces... Si en un mundo perfecto serían rotondas. Donde poder sacar ahí comisión a casco porro. A base de darle el derecho de obra a las compañías amigas mías. Y ya está. Vamos a ver. Hay que conectar la electricidad. Si no, pues... Es malo. Electricidad. El agua. Lo podemos aprovechar. Vamos a echar aquí las cañerías de agua. Aprovechando el diseño de las calles. Y así la gente no se queja de que no tienen agua. Y desagües. Y no tengo dinero para cañerías. Santo madre de Dios. Eso es malo. ¿Quién quiere darme más préstamos? Os juro que los casinos vienen en camino. Están apalabrados ya. ¿Quién quiere? No puedo pagar el préstamo. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar el préstamo? Que esto es malo. Todavía tengo empresas por construir, ¿no? Voy a poner ahí otro recacho. Pagarme más impuestos, maldita sea. Voy a acelerar un poco el tiempo porque está muy lento. Está muy lento el tiempo. Y vivir, vivir más intensamente. Vivir más rápido. Vivir más y mejor. Y pagarme más impuestos. ¿Eh? Este, este... Ustia. Están empezando a desalojar. ¿Están viniendo? No sé. Tengo 60 de población más cada día es. No sé. Estoy a punto de conseguir el pueblo mediano. Espero que me den algún... Alguna, alguna cosa. Alguna bonificación. No tengo electricidad. Joder. Vaya. Qué violento. Puedo demoler... Una torre de estas. Porque está tontamente puesta aquí. Ahí. Que es que estaba sin conectar la electricidad. Vaya por Dios. Se ha ido el que vivía aquí. Y me ha jodido toda la conexión eléctrica. Se han puesto a quitar cable... Han abandonado el edificio que estaban habitando ahí. Y han venido... Han venido a robar el cable de cobre de las paredes. Y entonces han jodido toda la conexión eléctrica de todo el barrio. Y casi tenemos una desgracia. Ahora. Hay gente sin agua. Porque no tenía dinero pa... ¡Ey! Hemos subido de nivel. Hemos... Nuestra ciudad era una aldea pintoresca. Muy pintoresca. Sobre todo cuando entras a la ciudad ves el... Ves el vertedero. Lo primero. Pero bueno. Puedo conseguir un segundo préstamo. Ya está. Endeudados hasta las orejas. Esto va a ser endeudarse hasta las orejas. Y cuando me pidan el dinero... ¡Uh! Yo no sabía nada. Me parece que es el plan de acción. Puedo... Puedo poner distritos. Esto... Esto va a ser interesante. Leyes. Servicio de bomberos. Demasiadas cosas. Segundo préstamo. Esto es lo único que he visto, básicamente. Leyes de los servicios. Vale. Especializaciones industriales. Departamento de policía. Edificios especiales. Que no sé lo que es. Especialización forestal. Agrícola. Están teniendo demasiada confianza en mí. No sé yo si me fiaría tanto, pero puedo crear una estación de bomberos y una comisaría. Y distribución de detectores de humo. ¿Estáis todos locos? Consumo de agua. Ey, podemos hacer que no consuman tanta electricidad y tanta agua. Fabuloso. Esto me puede venir bien. Porque tengo demasiadas... Demasiados molinos eléctricos. Y no me da para tanto. Pero puedo... Pero eso me puede venir bien. Vamos a empezar a tocarle a todo porque de repente el juego se ha desbloqueado. Lo primero. Hay gente que no puede beber agua por las noches y eso es malo. Y más o menos así. Tener... Tener agua. Para todo el mundo. Que no se me queje en mi nuevo barrio. Y podemos empezar a poner el nombre a los barrios. Pero hasta que no... Hasta que no venga el casino no sé... Qué va a ser todo esto. Vamos a ver. Tenemos ahí... Qué cosa más... Esto no es una ciudad ni es nada. Son cuatro barrios separados. O tres. O dos barrios y... Y la industria. Pero... Va a ser probablemente la mejor ciudad del mundo. Esto tiene la estructura sobre la marcha. He montado dos cuadrados aquí. No sé por qué. Y... Lo difícil va a ser ahora la estación de bomberos para que sirva para algo. Y la policía... Voy a tener que poner dos estaciones de bomberos y dos de policía. O sea que he hecho el tonto un poco bastante. Bastante, bastante. Porque no tengo... No tienen rango de acción suficiente. Yo creo. Pero bueno, las zonas por ahora van bien. Servicio de bomberos, servicio de policía... La policía a lo mejor llega más. No, no, no. El nuevo barrio va a ser el único barrio sin criminales. El barrio antiguo no se puede hacer nada. El barrio antiguo está dominado por la... Por la mafia esta de los moteros que han venido multicolor. Y ahora mismo es irrecuperable. Pero... ¿Necesito a la policía realmente ahora? ¡Oh! ¿Cuándo he conseguido todo este dinero? Quietos paraos. ¿Puedo pagar mi deuda? ¿Puedo pagar mi deuda? Voy a pagar mi deuda. Que le den por culo. Ahora que tengo algo de dinero que he ido avanzando el tiempo un poco más rápido... Y he estado perdiendo el tiempo... Y no he gastado dinero... Creo que esto es medio sostenible. Así que... ¿Quién quiere policía? El nuevo barrio. No tengo dinero. Cuesta 12.000. Vale. Por eso... Por eso no te... Todo me cuesta demasiado, ¿verdad? ¿La estación de bomberos cuánto cuesta? 12.000. Por eso no podía pagar la deuda. Porque siempre estoy construyendo alguna cosa. Vamos a ver las leyes, yo creo. Vamos a ver las leyes. ¿Puerto hay? Coche 10. Aunque... Eso. Feliz cumpleaños. Se me olvidó decírtelo. ¿Quieres ponerle un nombre a un barrio? Vamos a ponerle nombres a los barrios. Voy a ver las leyes. Voy a ver... Eh... ¿Qué tenemos aquí? Consumo eléctrico. ¿Cuesta dinero? ¿Cuesta dinero hacer estas cosas? A ver un momento. Quietos, paraos. ¿Cuesta manteniendo 5 céntimos? Tenemos que ir. 5 céntimos por edificio para que gasten menos electricidad. Voy a tener que ir puerta por puerta con 5 céntimos en la mano. Diciendo, no gastes tanto, no seas mala persona. Eh... ¿Por qué no? Seguro que voy a quebrar nada más que por esto. Estoy ganando 1.993 de dinero. No sé muy bien qué tipo de dinero es en este juego, pero... Cuando le doy a consumo eléctrico... 1.950... 1.880... No está bajando mucho. ¿Por qué no? Consumo de agua. Así menos tendré que construir. 5 céntimos por edificio. Vamos a tener que ir casa por casa. Con 10 céntimos en la mano. No gastes tanta agua. Y ni electricidad. Y los distribuidores... Detector, decimos, les dan por culo. Construyen la estación de bomberos y que os follen. No... 15 céntimos es demasiado. Vamos a construir... Wow. En cuanto pueda intentaré construir la estación de bomberos porque seguramente... Estas cosas pueden prendersele fuego y sea malo. Si hay algún incendio no puedo hacer nada ahora mismo. Pero bueno... Y la estación de policía tampoco. Sigamos poniendo leyes tontas entonces. Venga. Otros 5 céntimos más. Pero el coste que es... Estoy ganando 10 céntimos por hora. Estoy perdiendo dinero. Pero... ¿Qué es esto? Esto... No. No. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha explotado? Me siguen pidiendo residencial a montones. Nada. Gastar agua. Gastar todo lo que queráis. No puedo ir casa por pasa con 15 céntimos. Mira, me queda igual. ¡Guau! Cuesta... Esto de las leyes es muy complicado. La gente quiere que les soborne para hacer las cosas que les digo. Y no tenemos ahora mismo los ingresos necesarios para ello. Así que gastar como queráis. Seguir repartiendo en los colegios todos los portátiles y todas las cosas que queráis. Yo paso. Hemos probado un mes la política nueva. Y luego nos hemos olvidado de ella, yo creo. Como generalmente. Porque me he quedado sin cuartos en un momento. Así que... Es que... No quiero tocarle mucho los impuestos porque la gente se va a cabrear, ¿no? O sea, se van a ir a tomar por culo. Pero, oye. La gente que se acuerde de cuando pasamos casa por casa con 10 céntimos en la mano. A lo mejor nos vuelven a votar. Así que eso es bueno. Una campaña publicitaria como cualquier otra. ¿Queréis más residencial? Toma residencial. Pijo. Que ahí me faltaba un hueco. Residencial. Y residencial ahí también. Al lado de la rotonda. Con vistas a la rotonda no os podéis quejar. Ahora. Lo que se me está ocurriendo es que... El problema de haber construido la rotonda hasta aquí al principio. A lo mejor no va a ser ideal. Esta rotonda lamentándolo mucho a lo mejor no la voy a poder conservar. Porque esto es una autopista. Las autopistas tienen más tráfico. Si pudiera hacer que... Si pudiera... Hacer que la autopista llegara, por ejemplo, hasta aquí en medio. Y entonces distribuir el tráfico desde una zona central. Sería mejor que no distribuir el tráfico desde el principio. Que mucha gente irá para la... Para la industria. Pero mucha otra gente, a lo mejor, el que quiera venir para acá tiene que pasar por dos rotondas. Lo cual no está mal, pero... Tengo que distribuir mejor la ciudad probablemente luego. Y ahora hay que buscar una forma de conectar todo esto, yo creo. Nuestra siguiente meta va a ser conectar estas dos zonas. Y crear un barrio súper guay. Y ahora... Vamos a poner... Hablando de barrios. Distritos. Tenemos una cosa llamada distritos. Que se puede poner a una zona. Se puede hacer ahí... Súper feo. Le voy a dar a control Z. Creo que no es una cosa que se puede hacer. ¿Se puede hacer? No, no puedo deshacer. Se ha quemado un edificio. Una lástima. Si le hubiera dicho que... Si hubiera puesto el editor de humos, a lo mejor no hubiera pasado. Pintar distritos. Sí, pero más grande, por favor. Eso es. Podemos ponerle nombres a los distritos. Esto no vale para nada. Simplemente... Parque Señorío. Vamos a ponerle nombres rápidamente. Ir diciendo nombres para los distintos barrios. Tenemos nuestro primer barrio. Nuestro segundo barrio. Con ligeramente más policía en algún momento. Parque Señorío. Parque Concordia. Esos nombres van a cambiar. Zima Lafayette. Ese puede que se quede así. Y aquí tenemos... Esto lo voy a cambiar ya. Ah, con el botón derecho lo puedo quitar. Distrito Pantano no. ¿Cómo se cambiaba el nombre a esto? Perfecto. Distrito Pantano no. Aquí tenemos que poner... Hundimiento del Prestige. Vale, perfecto. No lo he cambiado. Le he dado escape en lugar de a enter. Estupendo. Y ahí se ha hundido el Prestige. Y por lo demás... Y podemos poner el nombre a cada rotonda. De hecho, vamos a hacerlo. Hey, tengo nuevos edificios. ¿Qué es esto? Nuevos servicios. No te olvides de mirar el último servicio que has desbloqueado. Edificios especiales. Esto no sé lo que es. Así que lo voy a leer. Voy a poner el tiempo más lento. Vale, vamos a volver al modo súper lento. Esto no es modo súper lento. Esto es modo súper lento. Ya digo. La gente... Delincuentes a montones por culpa de los moteros estos multicolores que vinieron al principio. Tengo que poner policía por aquí en algún momento. Los edificios especiales se consiguen cumpliendo metas positivas y negativas del juego. Los edificios especiales atraen turistas a la ciudad. Perfecto. En una ciudad no pueden haber dos edificios especiales iguales. Los edificios especiales... Bla, 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 bla. Construyelos. Hacen cosas. Gracias. Me dicen que los tengo, pero es mentira. No tengo ningún edificio especial. O sea que esto ha sido una pérdida de tiempo. Policía y bomberos. Probablemente bomberos. A ver. La criminalidad aquí, ya digo, tenemos que solucionarla. Están campando a sus anchas la gente y no me gusta. Así que si podemos ponerlo aquí cerca del cruce... Podemos poner la policía delante del colegio. Doble efectividad. Porque así a los chiquillos cuando se portan mal en clase le dicen que te vamos a llevar a la policía. Va a venir el señor policía y te va a llevar. Así que ya está. Policía delante del colegio. Para meterle miedo a los chiquillos desde pequeños. Para que no se rebelen y para que estén ahí atados en corto. Y me están robando los cubitos de hielo. Será posible. Necesitamos bomberos. Tenía que haber construido las cosas mucho más, mucho más cerca unas de otras. Pero ahora mismo está la policía aquí que no puede luchando contra los moteros estos de la banda multicolor arcoiris. Esa. Aquí se está prendiendo fuego una casa. Los bomberos las van a tener difícil. Las cosas como son. Necesitamos... Los voy a poner... No sé dónde ponerlos. Porque claro, siempre voy a tener un barrio que no. Un barrio. Un barrio va a ser con bomberos y otro barrio va a tener a la policía. No pueden coexistir las dos cosas, me parece, en los barrios. Este es el barrio de los bomberos y este es el barrio de la policía. Básicamente, por ahora, súper... Súper... Nomenclatura albaceteña. Literalmente, el barrio de los bomberos y el barrio de la policía. Los bomberos no van a poder llegar hasta aquí. Y la industria... Esperemos que sobrevivan de alguna forma. La criminalidad está por las nubes. Alguien ha cortado. Alguien ha vuelto a robar cabre de cobre. Y no tenemos electricidad. Ah, ¿qué coño ha pasado con la electricidad? Se están quejando de la electricidad porque tenemos poca. Porque tenemos poca. No consumáis. No consumáis tanto. Voy a poner la ley de ahorrar un poco, desgraciados, que no ganamos pa' molinos. Porque no puedo construir otro molino. Y están medio aguantando, pero la electricidad está poco a poco disminuyendo. Supongamos que puedo construir otro molino, que no puedo. Lo tendría que construir por aquí. ¿Cuánto cuesta un molino? No puede costar tanto. 6.000. Vaya. No me da por poco. A ver si sigue aumentando un poco el dinero y construyo otro molino. Y veo a ver si esto se mantiene. A ver si esto es sostenible. Pero voy a campear el molino. Y necesito más. Necesito más. Voy a ir mientras poniendo las zonas estas residenciales. La gente quiere vivir en el barrio este nuevo a montones. Aquí no puede vivir nadie más. Pero a lo mejor podemos encontrar algún hueco por ahí mágico. Pero la gente está que no caga. Quiere vivir en Porara Parque Concordia. Por cierto. Rápido. Nombres que no los he puesto de las zonas. Nombres de las zonas. Tenemos el Parque Señorío por ahora. Decir Parque Señorío y su nuevo nombre. Parque Concordia. Y el nuevo nombre que le podemos poner. Y hundimiento del Prestige. Hashtag Nunca Maíz. Básicamente. Se ha quemado un edificio. Qué auténtica lástima. Mandarle una con a la viuda. Rápido. Tenemos nombres. ¿Qué tal está la criminalidad? Parece que no tan mal últimamente. Guau. Esto está en... Ah. Esta zona está en verde de bomberos. ¿Puedo poner un parque de bomberos entre medias de las dos o algo? Si pongo aquí una carretera puedo poner los bomberos aquí. Totalmente. Y seguramente sea lo que haga. ¿Y la gente necesita más residencial todavía? Pero... Guau. No sé dónde meterlos literalmente. Voy a tener que empezar a crear las carreteras intermedias entre los dos barrios. E ir ampliando los barrios. Y tengo un pueblito. Que es mejor con la aldea pintoresca. Y puedo construir un instituto. Esto ya es demasiado. Esto ya no sé qué hacer. Demasiado. Tengo que quitar manualmente todos los edificios que se quemen. Mucho trabajo. No puedo pagarle... Tengo un basurero. ¿A lo mejor lo pueden hacer los basureros? Seguramente no. Pero bueno. ¿Tengo que quitar manualmente los edificios que se queman? Eso no lo sabía. Algunas palabras. Lo siento mucho que se os haya caído el techo y hayáis muerto en un accidente de tráfico. ¿Cómo quito el edificio este? Creo que no lo tengo que quitar. ¿Suprimir? No. ¿Botón de retroceso? No. ¿Botón derecho? ¿Cortar? ¿Pegar? No puedo. Creo que no. Creo que se pueden... Creo que se pueden... Perfecto. Lo lamento muchísimo. Supongo que después de... Después de un tiempo alguien construirá ahí. Probablemente. Mira. Han vuelto los espías de las rosquillas estas. El camión de las rosquillas ese no me fío de él. No me fío de él. Tienen que ser los del FBI que me están intentando investigar a ver si la ciudad está en condiciones o algo para de verdad poder empezar a construir casinos. Que no me dejan, que no me dan el permiso. Estoy seguro. Pero bueno. No confío en vosotros. Y... ¿Vamos a empezar a construir calles? No. Quieto. Tengo dinero y no sé de dónde ha salido. Un molino. Un molino. Molinos para todos. ¿Queréis un molino? Claro que queréis un molino. Ahí lo tenéis. Ahí se os atragante. Agua. ¿Cómo estamos de agua? Empieza a haber menos disponibilidad del agua de la que debería con una estúpida nada más que torre de agua. Tengo que empezar a extraer agua del mar. Pero enseguida. Todavía no. Ah, con la excavadora. Pero sí que lo tengo que demoler. Sí. Vaya mierda. Rápido. Urgencia. Chicos. No consumáis tanta agua. Arreglado. Ahora voy a demoler el edificio de verdad. Lo siento. No sé lo que estoy haciendo. Es mi primer día como alcalde. Fuera. Alguien construirá ahí. Y si no, pues nada. ¿Alguien más tiene la casa quemada? Estoy en una oleada de destruir. Madre mía. Destruir escombros. Que no puedo. Estoy on fire totalmente. ¿Nadie más? Tengo la excavadora a mano. Si alguien quiere que le derribe a alguien. ¿Queréis gastarle gasol? Pau. ¿Quieres gastar una broma a los vecinos? Yo tengo la excavadora. Les podemos derribar la casa o algo. ¿Dónde se ha mudado? Pau. Pau Gasol. ¿Sigues viviendo aquí? No me fastidies, tío. Confiaba en ti para anuncios. Ah, la usó. Míralo. Dos familias. Se ha mudado con el hermano. Ha dicho al hermano. Oye, no te lo vas a creer. Eurovegas. Lo están construyendo por fin. Y se ha venido Mar Gasol también a vivir. Buen trabajo, Pau. Hacemos un anuncio con los dos hermanos. Y ya está. Ya está. Ya está totalmente liada. Lo vamos a petar. Lo vamos a petar. Lo estamos petando ya prácticamente. Pero vamos a petar más todavía. Sí. Ya está. Gracias.